¡Hola! Bueno, en el vídeo de hoy ya habéis leído el título, así que ya sabéis de qué va a ir. Voy a recrear fotos de Pinterest en casa, pero cada una de esas fotos va a llevar una tendencia de esta primavera. Tengo en mente cuatro tendencias y a ver qué tal sale. Que si luego vosotras también queréis recrear alguna de estas fotos, pues oye, genial, y así pasáis un día de cuarentena entretenido. Y diréis, jo, es que mi casa no es tan así, es que mi casa no es tan asá, mi casa es así, así de pequeña. No hace falta tener una mansión para hacerse fotos, no hace falta nada de eso, así que vamos a intentarlo. Y obviamente falta el spam de todos los vídeos. Las fotos que haga, si quedan bien, pues las subiré aquí a mi Instagram, que aquí lo tenéis, y nada, que podéis fichearlo. La primera tendencia van a ser las bandanas. Yo he cogido estos dos pañuelos, yo creo que voy a coger este, que con lo que llevo ahora mismo... Hostia, que parezco ahora un pirata. Que con lo que llevo ahora mismo, pues yo creo que es el que me pega más. Y vamos a ello. Vale, me estáis viendo así porque me estoy mirando en un espejo que tengo enfrente. Esto lo doblo así. Esto me lo pongo así, ¿no? Eh, chiqui, eh... A ver, hago primero el nudo. Espera. Vale, no tengo lo que quiero. Voy a intentar hacerme un moñet así. Aguántate, eh, moño. A ver, que esto le queda muy bien a las chiquitas. A mí también me tiene que quedar bien. Espero y desee. Vale. Y esto me tendré que sacar yo pelo por aquí, ¿no? Así queda bien esto. Que veo que como empieza a sacar pelo y pelo y pelo... A ver, más fuera que dentro. Me voy a poner unos aros un poco más grandes. Vale, como no tengo apenas aros, pues a ver cuáles me pongo. Estos así finos. Estos así, chon y glam. Estos son más pequeños. Estos tienen forma de corazón. Sí, yo creo que me voy a poner estos. Vale, no, acabo de encontrar estos que son así como rizados. Estos. Ya está. Vale, pretendo hacerme la foto en la terraza. Mi terraza es muy, muy pequeña. Entonces, porque quiero luz natural. Entonces, si yo saco el trípode y esto, a ver de qué forma os enseño cómo me hago la foto, pero también sin enseñaros dónde coño vivo. Y a ver cómo me hago una foto sin que sea primer plano, porque a mí el primer plano no me favorece demasiado. Confiemos en que salga una foto medio decente y luego la edición. Que por cierto, si os preguntáis cómo edito fotos y tal, os subí un vídeo hace nada, así que os lo dejo por aquí o por aquí o por algún lado. Me da mucha vergüenza porque vivo a ras casi de calle, entonces la gente me ve a hacer el ridículo, pero no pasa nada. Para la siguiente foto yo lo que quiero es que haya como una sábana blanca y que caiga por el suelo. Lo he intentado poner en el armario, pero ha sido imposible porque soy una torpe, entonces he inventado una estructura digna de Art Attack. Vale, he usado el palo de un foco, el palo de otro foco y le he puesto encima el palo de la fregona así atado. Entonces ahora lo que voy a hacer es poner aquí la sábana encima y ese va a ser nuestro set. Y la siguiente tendencia es colores, como J Balvin. Y yo he elegido el lila este, el moradito, porque me flipa, tengo ya una blusa, una camiseta y un vestido súper bonito. Que seguramente vaya a cortar porque yo no soy muy de vestido largo, pero bueno, voy a hacerme la foto con el vestido largo y a ver qué tal sale. Vale, ya estoy cambiada, este es el vestido. ¿Podría estar más planchado? Sí, también podría estar lo menos. Así que voy a encuadrar, tal, y a ver qué tal sale. Bueno, la foto que quiero recrear ahora va a ser súper complicada. O sea, yo ya lo estoy viendo. Y no es por la foto en sí, sino es por la pose. Porque yo aún no estoy muy recuperada de lo de la ciática y tengo que subir una pierna un poco así. Y la tendencia que vamos a usar para esta foto son los bolsos mini de estos, así, de chin. Y me encantaría hacerla con este rosa. Pero este rosa, claro, el asa se va a caer. Entonces no sé yo cómo va a salir. Lo voy a intentar, pero no creo que salga. Y bueno, lo vais a poder ver ahí porque es un selfie en un espejo, así que voy a usar mi móvil. Y como opción B tengo el bolsito este. Me he traído el espejo de la habitación a la entrada y a ver qué tal sale. Y me he puesto una camiseta básica que es de Zara Niñas, un pantalón de chándalo gris, mis calcetines Nike falsos y mis valencianas falsas también. All fake. Qué horror. Ha tomado por culo. Como no se me pega el zapato, me enfado. Me doy por vencida. Os cuento cómo he transformado yo este top que tenía por casa, que es blanco sin más. Y lo que hice fue humedecerlo, escurrirlo. Y una vez que lo tenía ya escurriado y humedecido, lo tienes que ir como arrugando. Hay distintas formas. Os dejaré abajo el tutorial que yo seguí, pero esta es la que a mí más me gustó. Y cuando lo tienes arrugado, lo tienes que compactar, por así decirlo, con muchas gomas. Quizá yo lo tenía que haber compactado un poco más, pero bueno. Tenía esta pintura textil por casa y la rebajé con agua. Y nada, fui echando esta mezcla, este mejunje que hice por la camiseta y eso fue. Y este es el resultado. Podría haber quedado mejor, pero también podría haber quedado peor. Esta parte está un poco así, pero así por delante sí que me gusta, la verdad. Vale, aprovecho, antes de probarme el top, he decidido hacerme ondas para la foto que me voy a hacer. Entonces, como siempre me preguntáis que cómo me hago las ondas, pues os hago un pequeño tutorial. Y espero que os guste y ya está. Vale, yo las ondas siempre me las hago con la plancha, ¿vale? Y lo que hago es lo primero, cepillar el pelo, que no haya ningún nudo ni nada. Lo siguiente, lo divido en dos, parte de arriba y parte de abajo. Nada, así hago un pequeño kiki, una coletínchi. Y lo que me queda abajo lo divido en dos. Esta es la plancha que yo uso, es una Remington que tendrá ya casi 10 años, ¿puede tener? Puede. Y voy separando el pelo de atrás hacia adelante, es decir, empiezo por aquí. Este mechón lo peino bien para que no tenga ningún nudo y cojo la plancha, la pongo así, la giro y la voy estirando hacia afuera. Hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera y se me queda una ondita así. Entonces, esta onda que ya tengo hecha la tiro hacia atrás. Todo el rato el mismo proceso. Cojo, giro y empiezo a alejar. ¡Adiós, adiós, 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 adiós! Y quedan como unas ondas muy fluiditas. Vale, ya tengo en la parte de abajo hechas las ondas. Como veis, no es que queden muy, muy, muy rizadas, quedan muy sueltecitas. Y luego lo que hago es, con un poco de laca, voy como abriendo los rizos para que no queden ni muy apelmazados, ni muy tal. Y tachán, ya estaría. El flequillo no me lo toco. Bueno, pues así queda. Queda bastante guay, ¿no? Y yo creo que la foto, no tengo aún mucha idea de cómo voy a hacerla. Bueno, quiero que sea sentada en el suelo, pero a ver cómo lo hago. Y creo que voy a ir a la terraza. Hola, ¿qué tal? Soy la Ángela de la edición. Me estoy dando cuenta de que no he borrado el ganchito para bajar y subir el toldo de las fotos. ¿Podría haberlo hecho? Sí, sé cómo se hace. También, ¿lo voy a hacer ahora mismo? No, me pilla mal. Entonces, si yo algún día subo esas fotos a Instagram, pues eso lo habré retocado y lo habré quitado para que quede un poquito más tumblr. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya dado alguna idea y que a lo mejor os entretenéis una tarde en casa haciendo estas cosas. Os dejo aquí mi Instagram, que es arrobaangelaenche, por si queréis seguirme por ahí. Y nada, que eso, que nos vemos cuando nos miremos y que os quiero mucho, 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 mucho. ¡Mua!